Los hombres en nuestra vida que son importantes, ¿a usted quién yo que son importantes? Ellos no son importantes en nuestra vida, ellos son necesarios en nuestra vida. Hoy es el día para festejar a quienes nos hacen enojar, estresar y decir que hombre no es gente ni familia de uno. Pero también nos hacen reír, amar, admirar y expresar que vivan los hombres. Dios los bendiga, los quiero mucho. Gracias por existir, valen demasiado. A ustedes les queremos desear un feliz día del hombre por ser padre, esposo, hermano e hijo amoroso, entregado y responsable. Hoy queremos reconocer ese esfuerzo de cada día, la paciencia con la que nos entienden y el cariño que siempre prevalece. Las mujeres de acá en la Televisión somos dichosas, tenemos un grupo de caballeros maravillosos, es un equipo de trabajo, siempre nos sentimos en familia, son muy especiales. Hoy en este día yo quiero desearles mucha felicidad a cada uno de ellos, a sus visores, a sus familias. Para mí los hombres son esa parte complementaria, definitiva que necesitamos toda mujer. Ellos son nuestro eje, ellos son nuestro motor, ellos son nuestra ilusión, ellos son todo. Qué resalto de los hombres del canal, que son hombres totalmente caballerosos, que son muy empáticos, que nos colaboran, que nos ayudan, que nos consienten en muchas ocasiones. Creo que son fundamentales, ya que siempre están en buena disposición. Son muy comprometidos con su trabajo. Desde Enlace Televisión les deseamos un gran día. Gracias por ser nuestros compañeros de vida. Admiramos todo de ustedes y nos sentimos orgullosas de poder contar con hombres maravillosos, trabajadores, fuertes, empáticos y sobre todo respetuosos. ¡Feliz día, chicos! ¡Los queremos! Mi agradecimiento y mis felicitaciones a mis compañeros de Enlace Televisión, siempre muy atentos a lo que necesitamos, siempre muy atentos a las fechas especiales. Somos un gran equipo en Enlace Televisión y la verdad es que hacen parte de la gran fortaleza que tiene esta empresa, los hombres de Enlace Televisión. Gracias, muchachos. Gracias, muchachos.